Raza, ¿alguna vez se han preguntado por qué no han logrado algo? ¿Por qué se quedan a mitad de camino? Pues es sencillo, ¿cuánto han trabajado por ello? ¿Cuántos han esforzado? Todo empieza desde un punto y es en el punto cero. Empezamos a caminar y es como empezamos a trabajar, empezamos a esforzarnos. Desde el día uno hay que estar trabajando a tu máxima potencia, porque al día dos esa máxima potencia va a ser un 110. Al día tres un 120, al día cuatro 130, 140, 150, lo que quieras. Pero constantemente es ir conjuntando los esfuerzos para lograr llegar a una meta, para poder lograr cumplir algo que tú quieres, que tú deseas. Pero todo se va a dar gracias al trabajo constante, a estar trabajando constantemente a máxima potencia, a no agüitarse y a no decir, ah, hoy tiro la toalla, hoy tiro flojera. No, levántate y sigue trabajando, porque todo ese trabajo es lo que te va a traer frutos al final. Es lo que te va a venir a dar lo que tú deseas. Es lo que tú vas a, o lo que tú estás buscando lograr, es como se va a cumplir. El trabajo constante a ti te va a traer seguridad y te va a traer, pues, mucha satisfacción. Porque vas a poder voltear en un punto y decir, todo esto es lo que me he esforzado, todo esto es lo que he trabajado, todo esto es gracias a eso que he hecho antes, a eso que he hecho durante todo este tiempo. Así que sigan trabajando, siganse esforzando, que nada los detenga. Sigan caminando y dando pasos firmes hacia su meta.